Bueno Darío, se sorteó el campeonato, la fase final, están los mejores buscando ya la carrera por el título. Así es, como le dije en el principio de la reunión, están los mejores, los felicité porque fue un campeonato, la primera etapa fue muy dura para todos, teniendo en cuenta que se estaba jugando la última fecha y estaban casi, creo que 12 equipos con chances de clasificar. Así que bueno, ahora se viene lo mejor, les deseamos los mejores éxitos para ellos y así poder dar el puntapié este fin de semana. No hay descanso, ahí nomás se arranca. No, 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 la idea es que se juegue solo esta etapa nueva y con los partidos de reserva también, que siguen firme el torneo. Se definen los descensos también, ¿no? También, también, si eso temprano, si eso el sorteo del triangular, el primer partido es San Ramón con Cruz Alta, si no me equivoco. ¿Se definió dónde se va a jugar? No, no, eso trabajamos mañana con la policía para poner un estadio, va a ser en cancha neutral y a puertas cerradas seguramente. ¿En qué momento de la liga encuentra este campeonato, Darío? ¿Cómo está la casa del fútbol? No, la casa está en orden, más allá, digamos, de los inconvenientes que se tuvo durante la etapa clasificatoria del torneo, estamos con las expectativas vigentes, se están jugando todos los campeonatos, en lo que respete infantiles inferiores, este fin de semana, perdón, se están coronando los campeones de infantiles y los de inferiores están jugando el octogonal para acceder a la final. ¿La idea es llegar a fin de año con toda la fecha cumplida? Sí, sí, se termina un campeonato y arrancan otro. La idea es darle más cantidad de partidos a todos los clubes, cosa que los chicos no queden parados.